En menos de una semana ya van ocho mujeres que desaparecen en Celaya, en Guanajuato. Hasta el momento no se tiene ninguna información de ellas. En todos los casos se activó el protocolo ALBA por parte de la Fiscalía General del Estado. Además, sus familiares también han intensificado su búsqueda en campo y a través de las redes sociales. Ocho mujeres se encuentran desaparecidas en Celaya, Guanajuato. Seis de ellas están en esa calidad desde el pasado martes, cuando salieron de laborar. Todas ellas se conocían y estaban juntas cuando dejaron de tener contacto con sus familiares, los cuales desde entonces no han parado de buscarlas sin tener éxito para su localización. La última vez que se supo de ellas, estaban en la comunidad que se llama San José de Llanos. Otras dos mujeres desaparecieron el 9 y 10 de marzo. La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía de Guanajuato y se aplicó el protocolo ALBA para su localización. La agencia de investigación está ahora mismo en una zona donde tenemos información que pudiera encontrarse. Se sigue atendiendo bajo el protocolo respectivo porque queremos encontrar las comunidades. Familiares de las víctimas decidieron no hablar con los medios de comunicación por temor a que sus seres queridos puedan sufrir alguna agresión. Se conformó un equipo de trabajo. Hemos localizado ahorita en dos lugares diferentes. Estamos en la espera de corroborar a través de nuestro equipo respectivo de investigación unos lugares de hallazgo. En redes sociales se han colocado sus fotografías solicitando información para encontrarlas. Todas ellas están identificadas como Mariana Gutiérrez, de 19 años, Jocelyn Daniela Zamorano, de 20, Sandra Daniela Paredes, de 24, Paulina Berenice Reséndiz, de 25, Rosa María Ramírez, de 42, y Gabriela Barbosa, de 48 años. En tanto que Juana Cecilia Paredes, de 26 años, hermana de Sandra Daniela, desapareció el día 9, luego de acudir al Ministerio Público a presentar una denuncia para investigar el paradero de su hermana. Por su parte, Sandra Martínez, de 31 años, desapareció el día 10 de marzo. Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer información sobre las investigaciones o causas de esta situación. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Imagínense el pesar de estas familias y de esta familia que perdió a dos de sus integrantes cuando una de ellas va a poner la denuncia por la desaparición de su hermana. ¿Cómo se van a atrever las demás familias a estar al pendiente de las investigaciones y a presentarse, sobre todo, a interponer una denuncia? Pero bueno...